Un total de 215.035 estudiantes de las diferentes preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León regresaron a clases este lunes. A través de un mensaje en redes sociales, el rector de la máxima casa de estudios, Santos Guzmán, dio la bienvenida a la comunidad universitaria que inició el semestre en una modalidad híbrida, presencial y en línea. Para esto nos hemos preparado de manera responsable y cauta, acatando todas las recomendaciones de la Autoridad de Salud a nivel federal y estatal y ajustando nuestro protocolo para el regreso seguro y gradual a clases presenciales. De acuerdo a la institución educativa, actualmente se cuenta con 1.043 aulas híbridas, a las cuales se sumarán 260 en las próximas semanas. Al momento, el 46% de los alumnos prefirió retomar las clases de forma presencial, mientras que el 54% restante lo hará a distancia, aprovechando las plataformas tecnológicas. Estoy seguro que muy pronto nos podremos ver nuevamente, todos unidos, de manera presencial en nuestras aulas, laboratorios, instalaciones deportivas, convivir como la familia que somos, sintiendo siempre el orgullo de ser universitarios. Por la mañana, Santos Guzmán acudió a la preparatoria técnica médica, donde aprovechó el arranque del semestre para inaugurar un área médica, cuya inversión fue de 2 millones de pesos y la cual servirá para que alumnos y docentes brinden servicios a la comunidad. Ahí señaló que buscan poder regresar a las aulas al 100% de manera presencial en un par de semanas. Con imágenes de Santiago Espinosa y Enrique Samarripa, Cintia Lizondo, Noticias 28.